hola que tal amigos ya saben antes de comenzar con el vídeo del día de hoy quiero pedirte que te suscribas al canal le des like a este vídeo lo compartas le des like a la página de facebook nos sigas en instagram cheques la cuenta de tiktok y veas que tenemos para ti si para ti en la tienda de mercadolipo bueno amigos en el vídeo del día de hoy tenemos una de las últimas modificaciones que le voy a realizar al pasar antes de venderlo en esta ocasión voy a ponerle los cubre pedales en aluminio cepillado es un cambio que le da bastante vista al interior del coche y aparte es una modificación bastante rápida fácil y económica entonces vamos con el vídeo pues venimos aquí al interior del pasado y como podemos ver el interior se ve bastante bien pero me hace falta eso me hace falta arreglar esta parte de los pedales tiene estos tapetes que son sencillos acá están los tapetes originales un poquito sucios vamos a retirarlos para afuera y en el vídeo del día de hoy pues vamos a cambiar estos cubre pedales vamos a cambiar este vamos a cambiar ese y vamos a cambiar este el del posapié entonces vamos a empezar primero hacemos un poco de espacio hacemos para atrás el sillón para que bueno pues podemos tener la mayor cantidad de espacio y hacer esto lo más cómodo posible entonces vamos a empezar a ver ahora lo primero que vamos a realizar es una limpieza a los pedales entonces primero vamos a vamos a limpiar primero que queden bien limpios una limpiada en la alfombra estos recovecos ahora vamos a empezar con el acelerador ahora primero vamos a notar la parte pues de plástico que es esta esto es directamente el acelerador este plástico si nosotros hacemos le buscamos alguna alguna separación como para quitar esta parte no la vamos a encontrar porque todo esto es una pieza entonces lo que vamos a poner aquí es un cubre pedal ok y aquí lo tenemos este es el cubre pedal que vamos a utilizar aquí entonces vamos a primero que nada pues vean más o menos como como es que se ven ahorita sin que hayamos modificado nada todo está original todo está bien todo está como debe de estar obviamente hay un poquito de polvo que ahorita vamos a ir quitando con la aspiradora pero este es así más o menos entonces vamos a sacar el cubre pedal vamos a abrir acá lo sacamos y aquí lo tenemos ahora se compone de dos partes esta parte que es goma y esta parte que es la vista de aluminio que tiene una cubierta protectora color blanco entonces vamos a poner esto en ese lugar ahora cómo se va a sujetar únicamente se va a sujetar con estas partes estos los vamos a ir doblando hacia adentro para que agarren el pedal estas ya están dobladas ya vienen así ya vienen para que nada más en enganche y estas las que dan justamente hacia nosotros son las que vamos a doblar hacia adentro pues para que ya este terminen de abrazar el pedal entonces va a quedar más o menos así de esta manera y ya que está pues bien puesto ahora sí terminamos de doblar estas partes pero vamos por un desarmador o algo o una pinza que nos ayude a doblar esas partes bueno pues aquí ya traje mis pinzas este con las que voy a doblar pero primero quiero que veamos dónde están ubicados todos los seguros y son pues nada más de un lado son son cuatro los que van a abrazar aquí no lleva entonces los que vamos a asegurar son este 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 y este de hasta arriba entonces vamos a poner bien la goma en su lugar que todo coincida bien como debe de ser vamos a engancharlo primero de este lado ahí se siente bien vamos a checar que que no se mueva lo jalamos hacia abajo y hacia nosotros y ya que checamos pues que no tiene ningún movimiento pues ahora sí es hora de ir presionando estas partes y lo que vamos a ir haciendo es únicamente primero empujar hacia adentro y ya que están pues más o menos presionadas o abrazadas hacia adentro ahí está ahí ya lo hice con una ahora voy a empujar la otra ahí está ahí ya abrazó hacia atrás ahora vamos con esta de abajo únicamente hacemos un poco de presión luego la de acá una dos lo vamos con esta de hasta arriba una dos ahora vamos a hacerla de aquí hasta arriba y vamos a realizar lo mismo vamos a empujar hacia abajo ya que presionamos todas vamos a tomar una microfibra vamos a ver dónde quedan que son aquí la primera la envolvemos y la presionamos con las pinzas perfecto luego la siguiente queda aquí la siguiente queda acá y la siguiente y la última pues queda hasta arriba esto lo hacemos porque aunque tenga la capa protectora esa pues con la pinza podemos rayar entonces por eso ponemos esto y ya quedaron todos excelente todo quedó bien todo quedó perfecto entonces pues este acuérdate no es el pedal completo únicamente es un cubre pedal y es así como hacemos el del acelerador vamos ahora con el del freno aquí tenemos el pedal es más o menos así por la parte de adelante y por la parte de atrás tiene estos digamos como cubre polvos y la manera de entrar es esta primero va a entrar esta parte o sea que primero lo vamos a meter de aquí abajo y después lo vamos a presionar para que se enganchen esta parte y esta parte entonces ya que vimos cómo se mete pues entonces vamos a sacarlo de esta manera vamos a sentir por el otro lado estas partes esta y esta y las empujamos o simplemente vamos a jalar el pedal hacia nosotros ahí está uno y dos entonces los comparamos es exactamente la misma entrada entonces nada más vamos a meterlo y a presionarlo es así más o menos como se ve uno y como se ve el otro vamos a dar una limpiada por acá de las cosas que no vemos ahora sí vamos a meter primero la parte de abajo del pedal y ya que sientes que ya no sube ahora sí lo presionamos y con los dedos vamos buscando vamos guiando las gomas para que vayan entrando y presionamos ahí entró una y vamos a hacer que entre la de acá ah esta cuesta un poquito más de trabajo porque es un poco más chica perfecto pues ahí ya entró una y entró la otra entonces ya quedó también hecho este cambio y por último vamos con el posapie y este bueno acá tenemos el posapie es este vamos a sacarlo también de acá aquí lo tenemos ahora como podemos ver es este va a ir más o menos aquí pero debemos de quitar un tornillo que va aquí y además cuando lo saquemos pues lo tenemos este lo tenemos que sacar hacia arriba para que cuando pongamos este pues este se enganche hacia abajo con estos tres seguros entonces lo que vamos a realizar es que vamos a sacar esta moldura esto ya lo habíamos hecho en otro vídeo no me acuerdo en cuál creo que en el de faros de niebla únicamente vamos metiendo una herramienta plástica para sacar esta no saques toda y vamos a empezar a sacar este ahora para sacar este vamos a hacer presión hacia afuera ok entonces auxíliate de por lo menos una o dos herramientas plásticas espero que estén un poquito macizas para que podamos botarlo entonces yo me voy a auxiliar de dos meto una acá ahí está ahí se botó esta esta nada más entra a presión en este tornillo ahora sí vamos a empezar a botar este vamos a sacar este seguro aquí ya lo sacamos es una tapita vamos a ponerla por aquí y vamos a sacar vamos a azafar este como tornillo vamos por un desarmador plano aquí ya traigo mi desarmador plano vamos a girar este un poquito hasta que salga de hecho mi desarmador es un poquito más grande no entra bien pero entra apenas un poco lo suficiente para empezar a sacar este tornillo aquí lo tenemos aquí lo ponemos junto ahora vamos a tratar de azafar esta moldura vamos a meter la herramienta plástica aquí en el borde y a azafarla de aquí de la goma pero para poderlo sacar nos estorba la moldura de aquí y para azafar este vamos a primero vamos a sacarlo de aquí de la goma en el video de los faros de niebla recuerdo que es muy fácil esta vamos a quitar este a ver si es que esto nos ayuda ahí está nada más sale así y sale así excelente ya que salió de ahí ahora sí nos va a dejar sacar esa pieza entonces vamos a con cuidado vamos a terminar vamos a empezar a jalar esta hacia nosotros para que se salga de acá ahí está también se botó esta y sacamos esto de esta manera ahora sí tenemos acceso aquí a el tornillo Torx a este vamos a ver qué medida es yo creo que es un Torx 25 y no es un uno menos vamos con el 20 ahí está es un Torx 20 como este ahí lo tenemos ya que se aflojó ahora sí lo volteo y darle de vueltas hasta que salga y acá tenemos el tornillo ahora ya que quitamos el tornillo vamos a hacerlo hacia arriba ahí está ahí está y sale hacia nosotros perfecto esta es la razón por la que lo tenemos que hacer hacia arriba ya que estos seguros que están acá estos tres pues entran así aquí lo tenemos aquí tenemos el otro pedal por el que lo vamos a cambiar como pueden ver es exactamente el mismo es la misma medida ya sabes para tu coche pues te tienes que fijar este qué tan largo o corta es esta parte ya que pueden tener este tornillo pues un poquito más arriba entonces este pues vamos a poner este ahora en lugar de este como pueden ver es exactamente el mismo diseño por la parte de atrás y por la parte de adelante pues más que evidente entonces vamos a poner el nuevo pero antes vamos a darle una aspirada a esta parte para que ya no tenga tanto polvo perfecto pues ya le dimos una muy buena limpiada a toda esta parte que es donde se acumulaba por el tema de la unión con el pedal ahora sí vamos a posicionar el pedal para que coincidan estos tres en estos tres únicamente lo presionamos y ya que se siente bien aquí en la alfombra acá digamos que topa y aquí también topa lo bajamos perfecto entonces ya lo metimos ahora pues ya que quedó en su lugar vamos a poner el tornillo con el que va acá y lo apretamos ahí está ya está firme el tornillo perfecto ya están los tres pedales puestos ya esto se ve muy bien vamos a poner todo en su lugar vamos a empezar con esta vamos a meterla más o menos de esta manera vamos a cuidar que este plástico entre aquí en este borde del pedal ok ahí va entrando ahora voy a meter este plástico otra vez vamos a meter este aquí para que lo sujete ponemos la goma lo presionamos bien hacia enfrente ya quedó vamos a poner este bien en su lugar este bien en su lugar ahora vamos a poner este seguro acá bueno esta digamos como grapa vamos a ver bien como entra porque tiene una seña arriba y una seña hacia abajo ahí se logran ver entonces tienen que embonar esas ahí está ahí entró perfecto ahora vamos a poner el tornillo el tornillo que lleva ahí es este es el que tiene digamos una entrada como plana este lo que va a hacer es que esta grapa se expanda ya quedó el tornillo vamos a poner el cubre tornillo ya quedó entonces ahora sí vamos a poner esta parte que es digamos la palanca únicamente la posicionamos aquí y la presionamos entonces ahí está más o menos como debe de ir y la presionamos ya por último vamos a poner esta entonces primero entra este que baje bien y ya por último este va a entrar acá ya que se engancha ahí lo empujamos hasta el fondo y por último ponemos esta goma en su lugar y listo ya quedó ahora esta tapa perfecto ya todo quedó en su lugar ahora pues ya lo único que resta es quitar los protectores ahora sí vamos a quitar este protector transparente para que vean qué padre se ve este posa a pie se ve muy padre y tenemos aquí esta cubierta del pedal del acelerador que vamos a retirar excelente ya quedó perfectamente bien se ven padrísimos la verdad cambia muchísimo la vista de aquí de los pedales con estos digamos con estos pedales en aluminio me encanta como se ve ahora sí hasta da gusto la onda pues nada más con estos pues ya sabes es el cuidado en cada que lo laves vas a tener que pasar un cepillo de cerdas en cada una de estas estas como ranuras que se van a formar entre la goma y digamos la parte de aluminio para mantenerlos limpios y así es como quedan están bastante padres te recomiendo este cambio le da mucha vista a tu coche y bueno pues este cambio ya quedó hecho un saludo un saludo Gracias por ver el video.